Tu terrible, de la nueva, nuestro amor es muy exótico, como animales en el paraíso, desnudo vía romántico, unidos por el hechizo de ti ya me enamoré, tu te enamoraste, explorándote, vuelto a tu parte, yo llevándote, a donde quiera amarte, tu dejándome, porque quieres mojarte, conquistando baby tu cuerpo contra el viento y marea, que bella es la naturaleza, que mi vida la presea, como a besuquea, ella es fácil, bellaquea, yo me tiergo, ella se abre y no bloquea, ella le encanta donde sea, conquistando baby tu cuerpo contra el viento y marea, que bella es la naturaleza, que mi vida la presea, como a besuquea, ella es fácil, bellaquea, yo me tiergo, ella se abre y no bloquea, ella le encanta donde sea, en tu mundo me transporte, no navigation, sin pasaporte, conozco tu location, tu comporte, dándote locuro sin el corte, aquella noche es bellaquita, tu me gritabas baby cuando te venía, emocionada como te lo hacía, me enamoraba baby cuando te veía, dándote duro la noche entera, soy tu cuma y tu mi pantera, ese cuerpo tuyo baby me esmera, soy tu rey y tu mi reina de la selva, esos labios tuyos fueron los que me captivaron, de tu cuerpo soy adicto, ahora soy tu usuario, ahora me paso en tu vecindario, mis fuellos en tu piel se quedan plasmados, conquistando baby tu cuerpo contra el viento y marea, que bella es la naturaleza, que mi vida la presea, como besuquea, ella es fácil y bellaquea, yo me tiengo, ella se abre y no bloquea, ella le encanta donde sea, en tu mundo me transporte, no navigation, sin pasaporte, conozco tu location, tu comporte, dándote locuro sin el corte, mi alma con el tuyo baby convive, en el paraíso baby te la vives, baby dale con tono te cohibe, envueltos en la pasión por el caribe, para buscar la paciencia, me seduce con tu inteligencia, te pido mi clemencia, pa' ti no hay competencia, aunque compartimos las frecuencias, contigo yo aprendo, cojo experiencia, baby, tu terrible, el de la nueva baby, baby. Amén.